de la ciudad de México. Creo que es muy importante que la gente nos siga escuchando, que la alcaldía le abra estas oportunidades a los gestores culturales, a los alumnos, a los instructores, a los docentes para precisamente poder generar más impacto y así seguir aumentando lo que hicimos como que hicimos. Realmente es importante estos espacios para que las personas puedan ejercer su voz, ejercer su participación y porque realmente hay problemáticas en el municipio que son importantes discutibles, es importante llevarlas a la mesa. Para nosotros es muy importante porque los empresarios también pensamos en una parte importante que es el balance social.